Este lunes, el presidente Enrique Peña Nieto firmó en Palacio Nacional la promulgación de la reforma educativa que modifica los artículos 3 y 73 de la Carta Magna y establece, entre otras cosas, la creación del servicio profesional docente. Hoy, con la promulgación de la reforma constitucional en materia educativa, se da un paso decisivo para hacer realidad el derecho humano a la educación de calidad de los mexicanos. Con ello, avanzamos en la construcción de un marco legal moderno y eficaz y fortalecemos la rectoría del Estado mexicano en la educación, esencial para superar los retos de este sector estratégico para el desarrollo nacional. El titular del Ejecutivo Federal señaló que con esta reforma, la primera que lleva a cabo su gestión gubernamental, se propiciará la transformación educativa que México necesita y merece. Así, inicia una transformación educativa largamente esperada por la sociedad mexicana, de manera especial por alumnos, padres de familia y maestros de todo el país. Celebro que la primera reforma constitucional que promulgo como presidente de la República tenga como objetivo mejorar la enseñanza que reciben nuestros niños y jóvenes. Afirmó que de esta manera asume plenamente la acción rectora y reguladora que le corresponde en materia educativa y se reafirma el carácter público, laico y gratuito de la educación que el Estado imparte. El mandatario precisó que con el servicio profesional docente habrá justicia para los profesores, pues se promoverá a los más talentosos y mejor preparados. La evaluación no pretende exhibir a nadie. Lo que se busca es conocer las fortalezas y debilidades del sistema educativo nacional para elevar el desempeño de los maestros y revalorar la profesión docente. En el acto, el secretario del ramo, Emilio Chuaifet, llamó a no hacer caso de los falsos rumores que se han esgrimido para desacreditar la citada reforma y sentenció que no habrá marcha atrás. Contra la reforma se han propalado rumores falsos, que se acompañan por la ignorancia cuando no por la mala fe. Se dice que gracias a la reforma, la escuela dejará de ser gratuita y que por virtud de ella se sacrificarán derechos adquiridos de los profesores. Aquí, en el centro de la República, en la sede del Poder Ejecutivo Federal, afirmamos, nada es más falso. Frente a los vientos de la transparencia y de la calidad que inspira la reforma, hay quienes izan por intereses particulares las banderas de la confusión. La reforma educativa fue declarada constitucional por la Cámara de Diputados el pasado 6 de febrero, después de ser aprobada por 23 congresos locales, más del 50% de las legislaturas locales, como está previsto por la ley. Para Notimex, informó Gabriel Vaquero Rojas.